Música ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Pick and Rock Momento de definiciones en el básquetbol provincial Recordemos que ya de la conferencia 2 hay dos ascendidos Son los paranaenses Paracao y Sionista En la conferencia 1 el Social Deportivo San José ya había obtenido su paso al próximo torneo federal de básquetbol Y en esta última fecha de la fase regular se dirimían los últimos tres pasajes De esto va a tratar el programa del día de la fecha y así arrancamos Neptunia en casa rojo y verde como siempre recibía Atlético Tala Que aquí en la pintura quien si no Isaac Monti aparecía dejando la basura en su lugar Isaac sería una de las figuras con 16 puntos Pero Neptunia le anotaba en la pintura Le anotaba corriendo Aquí con esta rotación llegando fácil al gol Se venía el equipo de Golabechu sobre el final 23 puntos para Cristian Pérez 13 para Elías Iniguez 9 para Ramírez Acevedo 8 para Juan Frigofeli 7 para Fernando Regaray Con esa pasividad defendía Atlético Y así anotaba Atlético Tala Posteriormente Con el libre de Oscar Reague Bofeli en el individual Convertía otra vez Matute Desde la línea 15 puntos para él 12 para Bauti Mena Y desde la línea se empezaba a definir el partido Momentos decisivos Atlético necesitaba ganar Para entrar directamente entre los 4 primeros Neptunia ya sin chance de esto Aquí para ganarlo Bofeli Marraba se perdía por línea final Y con este bombazo Se pone al frente Neptunia por 2 Última bola a Oscar Reague Para ganarlo no podía Pero Atlético Tala Iba a festejar Esperando resultados Y clasificaba entre los 4 primeros Sanjo el puntero Y primer clasificado al DFB Recibía a BH Con algún tipo de esperanza En tener localía De cara a los predios Pero Así defendía Y Sanjo se lo hacía pagar 30 puntos de Nahuel y Centín 11 rebotes y 13 de 20 En tiro de 2 puntos Riaño para arriba Linda acción Del juvenil Sanjo con la réplica Rompía Leo Flotadita y doble de cueros Cuando no 19 puntos para el 9 para Gaitán 9 para Barreto 5 para Martín Tabach Leo otra vez El bombazo a pie firme Que te voy a contar Golón Para el escolta Clave En Sanjo Heraldo Ruso Que aparecía en la pintura Doble del interno El goleador de BH Va a ser Maxi Robledo Conduce 11 para Conrado Zapata 9 para Germán Andrés Vicentín en la individual De espada De frente siempre peligroso Rotación de Sanjo Caía Barreto Y flotadita Del rendidor Facu Era dominio total De Sanjo Más puntero que nunca Saboreando ya El ascenso A BH No le iba a alcanzar Con este partido Naturalmente Así le convertían De todos lados Y enfrentará A Racing En los playoffs Con ventaja De localidad Para el equipo De Gualeguaychú Iba para adentro Zapata Convertía en la individual 7 para Valdani 8 para Patricio Rueda Sanjo Corría Anotaba Desde donde quería Triunfazo Del puntero 78-66 Con ese lujo Partidazo en Concepción De Uruguay Quien ganaba Se aseguraba Un pasaje directo Al próximo TFB Y pumba Bombazodo Olimpia Que entró Menos 13 Al último periodo León Alfonso La rotación Otro bombazo Bien parado A triple limpio Olimpia Encaraba este pasaje Y este hombre Iba a ser clave Recontra clave Tomás bota Le flotan Pumba Bombazo 29 puntos Para él 9-14 En tiros de 2 Leuce con todo el manual Del peón Convirtiendo En la pintura Y va a ser uno De los goleadores Con 15 puntos Para él 16 para Marti Dato 18 para Guido De la Bedoba Otra vez Leuce En el bajo Sacando ventaja Dato con la bola Penetración Giro Y este golón De Marti Cuando no Pero Pero en Olimpia 18 para Fravega 14 para León Alfonso Y este hombre En llamas Con esta demostración Individual Yendo para adentro Aquí por mano hábil En esta ocasión Desde la línea también Descontaba Olimpia Aquí jugándosela Rompiendo primera línea Asistencia Y otro triple Más para Olimpia Que se ponía Tiro en el tanteador Pasaba al frente De la Bedoba Para empatarlo Yendo para adentro Cuando no Y aquí bota Que si vengo Que si voy De espalda Giro Pumba Todo el manual Del atacante Desde la línea También Así se ponía Al frente Olimpia De Paraná De la Bedoba Triple Clave Para empatarlo Guido Y aquí Fravega Desde la línea Para ponerlo Al frente A Olimpia Para empatarlo Última bola Regatas De la Bedoba Con la rotación Suárez Bien paradito El triple Afuera Y el pasaje Para Olimpia A el TFB Hasta aquí Algunos de los partidos Sanjo ya clasificado Neptunia perdiendo Pero dándole una chance Precisamente A Atlético Tala Que dependía De otros resultados Y regatas Perdiendo Frente a Olimpia El equipo paranaense Pasa precisamente Al próximo torneo federal Breve pausa Y regresamos Con el resto De esta conferencia 1 Y la búsqueda De los pasajes Al TFB Nuestras radios Nuestro canal Nuestras revistas Nuestro portal De noticias Ahora Todos nuestros medios En un solo lugar Entra a medios Punto uner Punto edu Punto ar La plataforma De la Universidad Nacional De Entre Ríos La Universidad Nacional De Entre Ríos Te ofrece Más de 40 carreras Y como estudiante Podés acceder A becas Residencias estudiantiles Hacer deportes En nuestros gimnasios Y almorzar En los comedores De cada facultad Elegí estudiar En la Universidad Pública y gratuita Uner Está con vos Continuamos En el segundo bloque De Pick and Rock Recuerden que este programa Lo pueden ver En el canal de YouTube Del canal de la Universidad Nacional De Entre Ríos El resto de los partidos Placa Y te contamos Cómo quedan Los cuatro clasificados Al TFB Y los playoff Racing en el Shustu En golego de Chu Recibía a Ferro Blanco y azul Rotación Y anotaba Desde el bajo Lindo gol Son imágenes Del último periodo Joaquín Obregón El goleador 17 puntos Para él Yaf Aquí con la corrección Una de las figuras De Racing 10 puntos para él 10 para Nico Nieto 14 Para Gianfranco Nicotra Los goleadores De Racing Que aquí castigaba Una vez más En la pintura Imágenes ya del final Del juego 15 para Caio Trufa 12 Para Pablo Moreira Lina penetración Y el doble para Ferro 8 para Gabriel Fernández Se definía el juego Sobre el final Bombazo Con suspenso adentro Y más 8 puntos para él Y desde la línea Se empezaba a definir La historia De un lado Del otro Convertía Fernández Para Ferro Ya último minuto Para ponerse al frente Por la mínima Ferro con esa acción Estaba más 3 Y así lo quería empatar El equipo De Racing Yendo para adentro Bandejita adentro Descontaba Racing Y aquí con la posibilidad De ganarlo Estaba menos 1 Linda acción Va para arriba Tapón Y con esa defensa Lo cerraba Ferro Marraba ya La última novia Tiempo Triunfo de Ferro Sobre Racing 66 a 64 Peñarol en casa Peñarol en casa Recibía a Luis Luciano Pensando en buscar La mejor ubicación De cara a los play-offs Luis Luciano Se ha condenado Al último lugar Pero jugando en play-offs Penetración y conversión De Damián Echazar Rata 11 puntos Para él 17 para Solda Cerone con 10 Recién lo veíamos Anotando 10 Para Rodríguez 21 Para la autora Chur El goleador De Peñarola Aquí convertía Faldi Doble Fabricio Sistri 15 puntos Para él Uno de los goleadores De Luis Luciano 14 para Briceño Penetración y conversión Para Peña Que dominaba el partido Aquí nuevamente Rotación Penetración Y adentro Lo quebraba Precisamente En este pasaje El juego Desde allí Iba a administrar Anotaba en la pintura Con los grandes Desde afuera Hacia adentro Era todo De Peñarola Aquí en el individual Una vez más Ganaba El tricolor Pensando ya En los play-offs El goleador Lautaro 21 puntos 17 Para Bautista Solda Triunfo De Peñarola Descontaba Desde la línea Luciano No lo iba a alcanzar Briceño Desde la línea Libres Pero corriendo Peñarola Iba a llevarse Un triunfazo 97-70 Frente a Luciano Bancario Central La cita Partido clave Quien ganaba Se aseguraba Un paso Ya al próximo TFB Silva en suspensión Compartía 18 puntos Para Agustín El goleador Y así se lo echaba En la pintura Revelo Guapeándola Con tablero Adentro 7 puntos Para él Aquí también Anotando Desde la línea Y este hombre Va a ser el goleador Alexis Nech 20 puntos Para él Clave en la línea Con los triples También Central Descontando Sobre el final Lo traía de atrás Al partido Y Berna Con el bombazo 18 puntos Para Seba Pero Pero en bancario Iba a aparecer un tal Teco Jerez con 17 Calderón con 15 Y naturalmente Silva Le da mucho Ahí El bombazo El bombazo Central necesitaba ganar Para meterse En el próximo TFB Bancario Si ganaba Ahora sigue Si no Tenía que esperar Una serie de resultados Que no quería Por eso Jerez desde la línea También convirtiendo Nech Salía del rulo El bombazo Último Segundo Paridad Total Se terminaba El juego Igualadas En 63 Y quien si no Teco Jerez Pumba Para ganarlo Sobre el final Muy forzado Revelo Marraba Bancario Al TFB Central A los playoff 65 A 63 Ganó el equipo verde Así continúa La historia En los playoff Para la conferencia Uno Ya clasificados Sanjo Bancario Olimpia Y Atlético Tal A los playoff El quinto Central Entre Riano Frente a Luis Luciano Regatas Ferro Neptunia Peñarol Racing BH Ese es el juego Uno de playoff El juego Dos Se invierte En las localías Y de corresponder Un tercer juego El sábado Igualan A lo que es El juego Uno Así llegamos Al final De una nueva edición De Pick and Rock Este programa Lo pueden ver En Youtube A través del canal De la Universidad Nacional de Entre Ríos Nos vemos la próxima semana Chau Que pasen bien De la Universidad De la Universidad Del